Y nosotros lo estamos haciendo porque la ciudadanía en general pidió que en algunas conductas o en algunas faltas que se están cometiendo, pues que fueran sancionadas de manera más fuerte, que es lo que se aprobó el año pasado y que a partir del día de hoy ya se tiene que empezar a aplicar el nuevo bando. Hoy entró en vigor a partir de las 00 horas con un minuto.